Migrantes no quieren regresar a su país. 8 de cada 10 migrantes que viven en México no pretenden volver a su nación de origen, principalmente debido a la falta de seguridad, empleo y educación en su país. De acuerdo al gobierno de México, durante los dos primeros meses de 2023 se registró la entrada a México de 6.1 millones de personas extranjeras. La mayoría de los migrantes provienen de Honduras, Venezuela y Haití. Soy Cintia López, yo influyo.